Yo tenía un nudo en la garganta, ganas de llorar, yo me sentía en ese momento, o sea, este, como en shock, todavía estaba en shock, pero en eso, o sea, yo, o sea, dije, no, dije yo, ajá, no puede ser, dije yo, y vaya, y entonces le digo, y Anderito, ¿para dónde vas? O sea, voy a traer, este, una cosa, imagina que ella se movió del lugar, tenía que dejar la moto a donde, a donde tenía que estar, ajá, bueno, y entonces, no importa que los carros no puedan pasar, haya pasado algo, las tales personas, las tales personas familiares del bebé, ya se pusieron a, o sea, a maltratarnos, a decirnos que ahora sí nos íbamos a ir presa, que nosotros teníamos la culpa, que, o sea, que iban a llamar la policía, como la Anderita no estaba en ese ratito, andaba teniendo el celular, porque había dejado el celular, imagínense, y en eso que le llamó a usted, y fue allá a la casa también, o sea, a traer el teléfono para llamarle a ella. O sea, yo le hablé asustada a la Lupe, o sea, porque yo me sentía, sí, yo sentía mal, es que fue raro, yo escuché, a mi atavoz lo puse, ajá, porque yo le puse un atavoz, porque yo voy así, sorry for you, sin día, me quiero decir algo, usted que sema que me dio, un atavoz, un atavoz lo puso, yo escuché que es como que es rentable, no voy a grabar, no, como dijo, wey. Yo pensé que era niña de Cielo, y había pasado algo. yo llegué en Mar de Llosa y me dice el papá de Pati, ¿y qué le pasa? es que acabo de atropellar un niño, le decía yo, pero yo sentía que todo el mundo se me venía encima porque dijo, oye, van a llamar a la policía y quizás me van a meter presa y me decía ella, no llore, usted no ha tenido la culpa, no llore pero es que ella en el son que andaba dijo eso, obvio que no lo tropeyó porque yo lo sentía asustada yo me sentía asustada, pues sí, porque me lo había pasado llevando con el pie y como la mamá salió diciendo un montón de cosas pero en eso de hablar todo eso, pero yo nunca usted no va a querer golpear uno a un niño sí, pero también hay que entender que como fuéramos subidos también que tiene que actuar o sea, yo por eso me sentía así, porque yo era un niño, Dios mío usted tiene que actuar en ese instante yo me sentía mal yo me sentía mal, o sea, que estábamos en shock porque sí, la muchacha le dijo a la Jessica pero si fuera tu familiar, o qué te dijo tu hijo si fuera uno de tus hijos, me dijo, cómo reaccionaría creo que sí, reaccionaría igual, pero no, pero reaccionaría yo, o sea, de diferentes formas y yo me estaría, le echaría la culpa, ¿sabes por qué? porque la precaución tiene que ser porque yo soy, o sea, precaución mía uno de padres tiene que cuidar a los hijos mira, en cualquier momento se te va a ir la onda o sea, se te va a ir, o sea pero imagínese, ay, no me hace o sea, no podemos también si, si, es verdad porque yo conozco, igual cuando ustedes están gritándole a las niñas metete chica, no ay, pero por ese sentido por ese sentido que yo, ay Dios mío Daitana, métete para adentro Daitana, que hay Dailin aquí, aquí, aquí no o sea, en este instante es de ser como como derecho, pues yo, yo sí, yo me sentía culpable o sea, porque niño, yo tengo mis niñas también pero o sea, yo me sentía que agonía porque yo les he enseñado no sé no se vayan a cruzar la calle porque muchos caras pero sí, yo me iba a hacer cargo de todo o sea no salen o sea, uno yo nosotros no sentíamos culpable pero lo que a mí me pedía que ellos me decían que me iban a meter preso sí, es que si, te están intimidando y eso yo con eso me mataron pero igual manera uno tiene que pararte bien golpeado de gravedad ni nada no, o sea, solo fue el aventón el aventón que, o sea, que estuvo que lo pasó llevando con la que si hubiera sido con la moto o le hubiera no, o sea ahí saber en qué situación estuviéramos pero bendito y gracias de Dios que ya ya sabes pues que va para algo bueno pues de trabajo y este y llamaron la policía y llegó la policía no, pero mire fue así fue así va y este como ella fue a traer celular yo me quedé ahí porque le dije yo no, le dije yo no, no me muevo de aquí le dije yo porque es cierto le digo ahorita o sea, nos sentimos culpables en el sentido de que golpeamos a un niño o sea pero también o sea también tenemos que recapacitar y o sea saber que uno de padre tiene que tener responsable y cuidado de los niños vaya aunque a veces él nos deschavete se nos va así que por ratito la onda de que no sé qué si uno se descuida podrá andar haciendo otras cosas y después y mire yo le llame a Lupe yo se camisa andaba yo a bañarme iba pero cuando estás todo de pelo ajá si yo a bañarme iba esto para mi bella todo lo que viene me baño y yo y tú sabes que yo nunca le había dicho a ustedes ahorita vamos para allá o sea porque siempre cuando dice aquí vamos a grabar usted dice cuando venimos a grabar usted dice aquí vamos a grabar y no yo le dije para allá vamos ahorita o sea yo me sentía sin salida no sé yo por eso le llame rápido a la Lupe y yo llamándole a usted también vamos a apoyar a la mujer no voy a poder llegar porque pues sigue por lo que me había pasado o sea como no vamos a poder o sea como le dice a nosotros no vamos a poder llegar como quien dice ustedes graben es como que ya veniste o sea viéndolo uno ay ya veniste o yo para que ya te he ido que cosas son esas como nos vas a decir eso que a este gran hotel yo no voy a poder ir porque esta lula no no vamos es decir venga nos pasó esto y llena vaya mire necesito que estén aquí como pobre ajá vaya y entonces yo llamaba porque yo solita me había solita me había quedado ahí en la calle entonces Nereida nunca viene que nunca viene que va a venir la policía y nunca viene hijuela y yo le llamé a usted porque dije yo no en cualquier cosa yo sé que Miguel tiene contacto dije yo sí va no y más que el celular me dice este tu saldo es suficiente y tenía saldo imagínense en ese sentido este mucho gusto yo soy de México mire yo no por eso cuando pasaron se hace que la gada me siento porque la gada me siento que la gada me siento una gada mexicana y te mire ahí chula dije que gusto la verdad mire que mire que es de verdad que maravilla sinceramente un gusto a ti la mexicana claro como le pareció el salvador muy bonito es la verdad muy invitación para también los hermanos invitamos como cuatro horas y media pero se hacemos escala en méxico y de méxico hasta guadalajara está lejísimo y cuando vinimos hicimos escala en cancún y de cancún me siento feliz me siento feliz un gusto las quiero mucho mi hija tiene su casa gracias 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 Muchas gracias, Dios la bendiga.